A continuación vamos a ver un vídeo de cómo calcular el área de un triángulo. Área de un triángulo. Si tenemos un triángulo dado, como este, formado por los puntos A, B y C, y queremos hallar el área comprendida dentro de este triángulo, tendríamos que saber de comienzo cuál es la fórmula para hallar el área. Área de cualquier triángulo sería igual a la base por su altura dividido entre 2. ¿Base? ¿Qué es la base? La base es la distancia desde el punto B hasta el punto C. ¿Qué es la altura? La altura sería la distancia entre el punto A y la línea perpendicular hasta la base. Vamos a poner un ejemplo. En este ejemplo, la base, vamos a decir que mide, por ejemplo, digamos, 8 centímetros y la altura, digamos, que mide 5 centímetros. ¿Cómo hallaríamos la base? Sustituimos los datos dados dentro de la fórmula. Área de este triángulo, formado por los puntos A, B y C, que sería igual. Base, 8 centímetros, altura, 5 centímetros y lo que nos dé dividido entre 2. Hacemos las operaciones y nos da 5 por 8, 40 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Dividido entre 2. Dividimos y nos da 20 centímetros cuadrados. Dividimos y nos da 20 centímetros cuadrados.